¡Suscríbete al canal! 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 De nada, alguien tiene que vestir, porque se huye el cántico nuevo en el cielo, este cántico nuevo me dice, santo, santo, santo y lleno. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. En el mío contigo Hay que decir que ya lo vayé Es que hay que decir que Tú eres santo 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 Gracias.